¿Te acuerdas de la que se tiró el pego una vez? Ah, yes, un pego perdiendo you. ¿Cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Tú tienes que llamar por teléfono. Ya tú sabes, acuérdate, tú eres inglés, inglés, tú y yo, inglés, Nueva York, no sé, Nueva York, inglés, ya tú sabes. Ya llegamos a la casa, mira, acuérdate que para todo el mundo en el barrio nosotros vamos para Nueva York. Ok, tú eres ahora, ¿sabes cómo es tu nombre ahora? ¿sabes cómo es, verdad? ¿cómo es? Danny Berkis. Danny Berkis. O tú lo haces mejor que yo, no me da. En inglés, meten ese inglés hasta la tambora, ok, que no se te olvide el inglés. Estábamos para Nueva York, ellos no saben, nosotros estábamos en la capital abajo, en el arroyo hondo, para allá, lo más feo de la capital. Ok, ya llegaste, así que ya llegamos aquí. Vamos, mamita, mamita. Y el niño, sal. ¡Mami! Dime. Mira, mami, voy a jugar con mis amiguitas. ¿Cómo que? Acuérdate que fue lo que yo te dije ahora mismo. Tú estabas para Nueva York, ¿con quién es que tú vas a jugar? Con mis amiguitas. Mis amiguitas. Vale, no sé cómo, por ingéniatela. Estamos para Nueva York, para que las madres de esas niñas no crean que yo estaba, ¿tú sabes? ¿Tú sabes cómo es? Yo hablo contigo ya. Ve, ya tú sabes. Acuérdate, tú eres inglés. Inglés. Tú y yo, inglés. Nueva York, no sé. Nueva York, inglés. Ya tú sabes que no te quede el inglés. Ey, ey, yo pa' ahí, vamos. La verdad que yo te aburro. Tú me aburro. Ey, hola, Dani Berkín. Ey, ey, so, yo no te conozco a ti. Pero yo soy Dariani. ¿Cómo que yo no te conozco a ti? No me conoces. Pero tú no te acuerdas de mí. Yo soy tu amiguita. Mira, tú jugabas conmigo, mira. Desde que yo te conocí a ti, tú y yo éramos inseparables. ¿De qué hora que tú me hablas? Ya, te voy a llegar a punto. Te voy a decir. ¿Te acuerdas de que se tiró el peor? A ver. Ah, yes. Un peor perdido en dos. Ay, si te acuerdas de verdad. Ay, si te acuerdas. Pero dime a ver, ¿y tú cómo estás? Yo estoy bien. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Y tu mamá cómo estás? ¿Tu hermanita? Ella, ella está bien, también. Dani Berkín, ¿cómo que se llama la calle por donde tú vivías para allá, para Nueva York? Oh, hoy, ay, soy. Bye, bye, bye. Sí, Dios, mamá, que ella estaba hablando como que es raro. Pero, na, eso no importa, pues yo total no le do para allá nunca, ya sí. Ay, yo no me acuerdo del país que mami me dijo que yo tenía que mencionar. Ay, ¿cuál es? Ah, ya, Estados Unidos, en el dron. Ya, ¿qué? Hola, Dani Berkín. Hola, ¿cómo, cómo, para dónde tú fuiste que yo no te veo mucho? Eh, hoy que te veo, yo estaba para Nueva York, para Estados Unidos. No se ve que tú estabas para Nueva York. Si, si tú no, si yo te digo una cosa, tú no lo crees, pero yo, si yo estaba para el dron. Eh, que yo estaba para el dron de Nueva York, para Estados Unidos. Eh, espérate, eh, ¿tú comien algo? Eh, ah, yo no conozco esa cosa, esa fruta, yo no conozco. ¿Cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Tú tienes que llamar por teléfono y decirle. Y, ¿y por qué tú no comes algo? Y por eso tú comes, que son buenísimas. Bye, 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 bye. Pero, déjame preguntarte algo, mamá. Bueno, yo me voy. Si con esta llave yo abro un carro, con un carro yo abro una llave. No tiene sentido. Dani Becky, ¿qué es lo que? ¿Para dónde tú estabas? Hi. Repite. Hi. ¿Y qué es lo que tú haces, muchacha? Yo estoy hablando inglés, que yo no es de Nueva York. Dani Becky, habla claro, yo te conozco a ti, conozco a tu mamá, donde tú vivas en la capital, en Guachupita, en un barrio. No me veas cosas con todas mías, hablándome claro. Entiende, flaquito, con ti tú no sabes cómo relajar. No, no relajes conmigo así, yo sé que tú vivas en la capital, ¿qué es lo que tú hablas de inglés? No, no. No, no. No me digas a nadie, oíste. No me chivas a ti, que te voy a dar así, güey. Espérate, que yo no tengo nada más. Dame 4 miligas de esas. No, no, espérate, espérate. Dame 4, espérate. Dame 4. Está bien, dale. No se lo puede decirme a nadie. Esto, muchachos, yo creo que están inventando el que hablas de inglés. Como que yo no la conozco, esa es más de varios que yo. Dame 4, espérate. Dame 4, espérate. Dame 4, espérate. Dame 4, espérate.